Bien hermanos, el día de hoy voy a hablar con una chica que podría llamar mi amiga, es una suscriptora del canal de hace bastante tiempo y tiene trastornos psiquiátricos complicados como los míos y la verdad es que estábamos hablando de cómo Warhammer 40.000 nos ha ayudado con esos trastornos y creo que es interesante que oigan de ella cuáles son los inconvenientes así como también los inconvenientes que tengo yo porque estoy seguro de que muchos de ustedes en algún punto o tienen algún tipo de trastorno o tienen algún conocido con algún tipo de trastorno para que vean lo complicada que es la existencia para algunos de nosotros y cómo Warhammer 40.000 con su lucha constante y cargar la cruz y pelear a pesar de que el mundo está en guerra y es un mundo decadente todo el tiempo pero con disciplina y sin perder la esperanza seguir avanzando nos ayuda así que veamos cómo sale esto Señorita Bios, ¿cómo andás? De momento, de momento, hoy todo está bien en calma, en calma pues y las personas con problemas psiquiátricos como nosotros en general en general nunca viste que, no sé si a vos te pasa pero dado que vamos a hablar de temas psiquiátricos de personas gamers como nosotros porque es como una capa adicional ¿no? la parte de ser gamer porque cuando uno es gamer es como que es más underground y suele estar más encerrado o metido en una computadora o metido en libros o en novelas entonces ya uno va más asocial o antisocial que mucha gente y además encima le sumamos la capa de problemas psiquiátricos que es tremenda pero es tan diversa y diferente en cada uno o sea, dos personas con problemas psiquiátricos con depresión no son nada que ver se pueden entender, digamos pero las cosas que le molestan o le complican a uno no son las mismas que le complican a otro y cuando nos preguntan a mí me pasa, cuando nos preguntan si estamos bien mi respuesta siempre de verdad es no, no estoy bien, nunca estoy bien prácticamente o sea, no estoy bien como decir sí, estoy feliz o estoy contento no, siempre estoy mal pero y como no puedo mentir porque no soy, no miento no sé cómo contestar porque les digo no me hagan esa pregunta pero es como lo natural hacer esa pregunta y si les digo la verdad les digo ¿estoy mal o estoy más o menos? y si no les tengo que mentir les digo bien, bien y me voy vos estás bien o en verdad estás más o menos Jules tú acabas de decir exactamente pero es que acertaste cada cosa de lo que es vivir con un trastorno del estado de ánimo es así tú no estás bien bien en el sentido que los demás entienden por bien ¿por qué? porque estas cosas es verdad no se van nunca sí se pueden controlar los que logran controlarlas porque hay personas que no que no logran controlar el TOC la depresión la ansiedad no lo logran pero cuando uno digamos que no está en crisis o con exceso de esas paranoias entonces yo ya he asumido que eso es lo máximo de bien que voy a estar con respecto a mi ansiedad y trato de de no echarle mucha cabeza pero es tal cual como tú dices cuando te preguntan ¿cómo estás? uno por educación es que dice bien pero en realidad uno está claro uno está claro que no es así y que no y que no y que no está mal que sea así o sea evidentemente el sufrimiento es parte de la vida pero yo siento que bueno me tocó esto y ya y voy a echarle pierna pues y por eso digo bien por eso digo bien porque yo no lo puedo decir por no mentir porque no porque tengo la compulsión de no mentir entonces es como que bueno vos me conoces un poco más de Dios y es o sea soy soy una persona que soy como muy derecha muy honorable muy ¿no? trato de mantenerme estoico aunque me cuesta porque es algo que hice muchas veces pero me cuesta y trato de pensar o sea le doy mucha importancia al pensamiento y al análisis entonces mentir es como como lo peor que puede pasar para mí porque cuando mentís un poco terminás mintiendo a vos mismo terminás mintiendo a los demás aunque sea cosas básicas mínimas trato de o sea es tan complejo el mundo de entender que si encima le sumo mentiras al mundo no puedo pensar con claridad y soy una persona que piensa trata de pensar con la mayor cantidad a la mayor claridad posible entonces tengo ese adicional y quería quería establecer un punto si no te molesta que te interrumpa antes quería establecer un punto claro un punto antes claro que así como yo tengo la manía digamos de decir la verdad y es una diferenciación quiero diferenciar a la gente que es víctima realmente de un problema psiquiátrico y la gente que en verdad no es víctima de un problema psiquiátrico porque también hay una hay una diferencia es decir porque hoy en día hay mucha gente que tiene problemas psiquiátricos o que se sienten deprimidos o están bajoneados o lo que sea y no es lo mismo estar bajoneado porque uno tiene problemas en la vida donde no sé no conseguís una pareja no conseguís determinadas cosas no tenés un trabajo estable no tenés amigos eso es una cosa y otra cosa es el problema psiquiátrico que tenemos nosotros que está relacionado a un imbalance químico en la cabeza y quiero establecer la diferencia primero con la gente porque no no muchas veces se entiende hoy en día o sea porque es cierto que estar deprimido es algo que depende de depende de la percepción de uno uno puede decir estoy mal y estoy mal punto es cierto que está mal pero no es lo mismo estar mal por un problema psiquiátrico que estar mal por un tema de entorno o de contexto donde la vida básicamente no le sale bien a uno y uno está deprimido porque no tiene amigos suficientes una pareja estable una familia funcional un trabajo un propósito son cosas diferentes y para para mostrar eso quiero dar el ejemplo justamente de que yo no miento no casi no puedo mentir tengo tengo tics nerviosos como me has escuchado ahora los estoy controlando mucho pero soy tartamudo tengo tics nerviosos hago ruidos y movimientos con la cara y hago ruidos donde básicamente me emociono con algo y no se me entiende o sea que son claramente problemas no puedo dormir y duermo nunca tengo un horario estable en el cual dormir todos los días me acuesto dos horas más tarde entonces tengo problemas de ritmo circadiano y no puedo arreglarlo hay veces que estoy durmiendo de día hay veces que estoy durmiendo de noche y después están los temas como las fobias o sea que claramente ataques de pánico donde sudás y te desmayás o sea claramente hay imbalances que se salen por mucho de la norma y que son imbalances químicos vos me contabas por ejemplo que tenías el tema de dormir que no podías dormir en una cama por ejemplo así es bueno tú cuando uno cuando uno hay ciertas señales que te dicen ok esto no está bien con mi cuerpo ahí es tal cual como tú estás diciendo pero contame contame lo de la cama o sea porque para qué porque esto esto sirve para que la gente entienda porque alguno alguno va a tener este mismo problema pero en otro lado en otra índole capaz viste que la tiene como una fobia a los insectos pero exagerada o es germofóbico o lo que miércoles sea contame cómo es el tema de que cuál es el inconveniente con dormir para vos fíjate en mi caso yo BIOS tengo actualmente ya diagnosticado ansiedad generalizada trastorno de ansiedad generalizada es lo más característico que tengo he superado otras cosas con los años pero básicamente eso es una de las cosas que actualmente están presentes en cada segundo de mi vida y la ansiedad generalizada ella es acumulativa tú no te vas dando cuenta con los años si si tienes ciertos ciertos señales de alarma por ejemplo una intranquilidad aquel movimiento repetitivo cosas son pequeñas cosas una de las cosas también que se te afecta es el sueño pero yo tuve una crisis el año pasado una crisis muy fuerte unos ataques de pánico bueno no podía salir de mi casa yo caminaba y yo sentía que yo tenía un péndulo en mi espalda y que se movía de un lado a otro de un lado a otro de un lado a otro no sé eso no se paraba nunca yo no pude más nunca dormir en una cama porque cuando yo me acuesto en una cama mi cuerpo dice es peligro 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 porque a mí eso me generó ese miedo absurdo porque yo un día me levanté y me dio un vértigo pero literalmente no sabía ni que era arriba ni que era abajo nada era o sea imagina que tu cabeza le den cien mil vueltas por segundo algo así fue ese vértigo y yo ese episodio mira yo vomité yo lloré o sea fue horrible horrible pero yo todavía no pensé que fuese algo de la ansiedad yo lo relacioné con algo un problema anatómico es decir síndrome vertiginoso por la columna por los oídos sabes las causas más vamos a decirlo así más posibles dentro de un punto de vista médico hasta que bueno gasté un dineral una fortuna en medicamentos yo recién había dejado mi trabajo un trabajo un trabajo que yo tenía muy bueno porque no podía más estaba muy cansada tuve un quemado laboral y y qué pasa que eso hasta hoy en día ese miedo no se me quita o sea yo estoy en una superficie horizontal acostada sea una cama sea el suelo sea el pasto sea lo que sea y yo siento peligro para mí es peligro 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 no no puedes estar así no es como que si estuviera al borde de un risco es tal cual así la sensación no puedo disfrutar como antes que yo me acostaba en mi cama normal a ver una película ver un stream cualquier cosa jugar no puedo no puedo porque es que mi cuerpo todo empiezo como dices tú las palpitaciones este los ojos empiezan a empiezo a llorar claro yo todo eso lo he controlado eso yo con el yo me digo a mí misma no pasa nada no pasa nada pero fíjate y hay momentos en que prolongo la estadía y me empiezo a marear lo prolongo y me empiezo me empiezo me empieza a dar como que vueltas pero es algo muy pequeñito es pequeñito y esto le pasa le pasa a otras personas con otros temas por ejemplo se suben a un colectivo o a un bus no sé como como le dicen en diferentes regiones de latinoamérica o españa y de repente hay mucha gente y se empiezan a sentir ansiedad y eso o sea eso detona en tu caso es por ahí te acostás y decís estoy vulnerable o estoy o lo que sea porque a veces no tiene mucha lógica a veces simplemente decís pero por qué en esta situación si en esta situación no siempre tiene lógica pero hay veces que un ejemplo claro de esto es subirse al colectivo o al bus digamos donde hay gente y uno tiene que ir parado y claro de repente capaz el bus pasa por una zona que es recontra complicada a términos de por ahí de el barrio es un barrio difícil o es de noche o uno no se puede bajar del bus o no tiene plata para comprar un nuevo pasaje y tenés que te ves obligado a quedarte arriba del bus o del colectivo o del micro depende de cómo lo llamen y y te genera una sensación de que te estresa están en la mitad de todo porque querés ponerte en un rincón o estar agachado o estar sentado pero no podés y tampoco te podés bajar y sentís como que estás totalmente atrapado y eso es peor aún porque si hay un muchas veces pasa con estos temas que si hay un lugar de escape un lugar seguro muchos de estos temas más o menos se controlan si por ejemplo entras a un cine y te pone ansioso la oscuridad del cine podés salir del cine no hay nadie que te esté frenando pero si estás en el cine estás justo en una fila y se metieron yo que sé tres personas gordas que no podés salir rápidamente si querés te empiezas a poner más ansioso al no tener un escape ese tipo de temas por diferentes motivos afecta a mucha gente y a la gente que no lo afecta no lo entienden porque no entienden qué es lo que pasa exactamente es como que bueno pero no te está pasando nada o bueno pero no hay problema no es que ahora tenés el tema o sea no tenés por qué salir del cine o bajarte del colectivo y no entienden a veces que la idea de estar atrapado en una situación semejante genera un nivel de ansiedad que es como estar en pie de guerra exactamente muchas muchas personas ven como que uno es inmaduro ay no esa persona sencillamente es ñonga en mi país eso quiere decir que es como una persona mimada si me entiendes lo ven como algo lo desestiman mucha gente ve los trastornos del estado de ánimo como eso como que es una que es que nosotros somos inmaduros y resulta que o que estamos inventando o exagerando o para llamar la atención exactamente hay personas que piensan que mira yo estas cosas solo las saben personas con las cuales puedo tratar hablar y hablar pero yo siento que a mí yo mira lo voy a resumir en esta frase yo odio mi anormalidad la odio porque me impide un mundo de cosas me impide un mundo de cosas enorme y es algo que nadie nadie en su sano juicio quiere sentir nadie quiere sentir esto esa intranquilidad estar 8 10 11 horas sin poder dormir porque sencillamente tienes un pensamiento repetitivo repetitivo constante es algo que que de verdad que no como como quisiera estar fingiendo como quisiera yo a veces digo así de verdad que alguien que 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 valore y aprecia la vida jamás y nunca desearía tener este tipo de cosas claro es difícil entiendo que es difícil para los demás entenderlo pero es complicado para nosotros que el resto no lo entienda porque te hace sentir muy solo y son temas que son una capa adicional a los problemas de la vida porque ir a trabajar ya es molesto y de por sí aguantar un jefe ya es molesto aguantar las cosas de la vida ya es de por sí complicado y hay mucha gente se deprime por ese tipo de cosas que es un tipo de depresión o es un tipo de malestar pero a eso nosotros le sumamos una capa funcional en la cual directamente no podemos funcionar con temas estándar como decir no puedo dormir en una cama plana o no puedo subirme a un transporte público o no puedo salir a espacios abiertos y son cosas que la gente no entiende pero te suman te suman un problema enorme porque para hacer cosas extremadamente básicas a mí por ejemplo uno de los grandes problemas que tengo es que tengo hipersensibilidad sensorial y parece un superpoder y en parte lo es porque básicamente no me sorprende la gente no me sorprende nadie siempre estoy en la calle estoy atento a todas las personas y entonces a mí nunca me robaron en mi vida y no es porque sea grande fuerte y sea partes marciales sino porque en verdad tengo tanta percepción del entorno que es como que lo veo a leguas antes supongo la persona que me puede llegar a robar y tomo otra calle voy para la izquierda para la derecha evito los problemas por una cuestión de percepción pero el tema es que no puedo desconectar eso entonces estoy todo el tiempo prestando la atención a todo al mismo tiempo entonces ir a un lugar como un supermercado me resulta extremadamente estresante porque tengo muchísimos productos con muchísima información y muchísimos colores al mismo tiempo y me desespero me dan ataques de pánicos que no se notan porque los tengo controlados entonces me dan ataques de ansiedad no me da pánico en el sentido de que tomo acciones pero tengo el corazón latiéndome más rápido más sudoración y la situación es extremadamente estresante como resultado no quiero ir al supermercado prefiero que otra persona vaya o dejo una novia o dejo un familiar o lo que sea pero como lo ve el resto del mundo es como que yo simplemente no quiero ir al supermercado porque nadie quiere ir a hacer las compras al supermercado no es que es algo entretenido particularmente es hacerlos mandados y y bueno es difícil explicarle a la gente el por qué te molestan o tenés problemas con determinadas cosas o determinados temas y tratar de mantenerte social es como una capa adicional ¿no? porque ya ya ir al supermercado no es entretenido y encima tenés que sumarle el problema que tenés y vos para dormir me dijiste que tenés que dormir en en lo que bueno nosotros le decimos hamaca paraguaya pero es ¿cómo es el lugar donde dormís? es eso es una hamaca está colgada de pared a pared y nada tengo que dormir ahí colgada y ya no en una cama tradicional no puedo no puedo no concilio el sueño y más bien entonces es algo que pero mira a pesar de eso uno sale adelante que es lo importante pero uno sale adelante porque el cerebro mira esto lo leí hace poco y el cerebro no está diseñado para ser feliz el cerebro está diseñado para sobrevivir sobrevivir a los ambientes y se adapta montón claro evidentemente si uno tiene un trastorno o una condición ya esa adaptación se va a hacer conforme a la condición presente no es lo mismo una persona hipersensible a una persona que no sufre de hipersensibilidad entonces la persona que es hipersensible tiene que hacer los cambios adaptativos en su cerebro o en sus conductas o en ambos y en el medio en que se desarrolla acorde a esa sensibilidad porque tú de repente tú te ves una película de una persona hipersensible y que se expone más a estímulos y lo va superando así pero eso no es verdad eso eso no es verdad y de hecho eso sirve para una película como una película que a mí me gusta mucho que se llama El Contador que básicamente es una persona autista y que evidentemente hay ciertas personas del espectro autista que le molesta que las toquen les molestan las texturas le molestan todas esas cosas pequeñas que a los demás les importa poco pero para ellos es muy fastidioso muy molesto esas texturas y entonces el tipo se ponía en el brazo estímulos visuales estímulos auditivos altos luces como para acostumbrarse y que se viera normal eso es una película personas eso es una película la vida no es así pudiese ser un remoto caso que a alguien le funcione eso pero en la vida real uno adapta su entorno a lo que uno puede dar porque si no sencillamente va a llegar el punto que te vuelves loco como tú dices si tú te la vives en el supermercado y vas y vas y sientes va a llegar el punto que te va a dar el ataque de pánico porque vas a ver encima la amenaza encima de ti la vas a ver y te va a tener que sacar seguridad porque sí sí porque porque es que pasa porque es acumulativo es una paranoia que a uno le da en ese momento no no sí o sea es y es difícil de entender bueno como vos decías hay gente que tiene asperger gente que está dentro del espectro autista y de repente a esas personas le molesta hay gente que está en el espectro autista y no sabe que está en el espectro autista pero le molestan determinados patrones le molestan inconsistencias le molesta y tiene un gusto particular y no sabe de dónde viene o tiene problemas sociales hay mucha gente que tiene muchos problemas muchos problemas de índole social porque no capta no captan las emociones del otro por una cuestión de empatía o no entienden el sarcasmo y cosas así y ese tipo de personas tienen problemas porque de repente le cae mal a los demás y no entiende por qué le cae mal a los demás o por qué los demás se enojan por un tema y eso pasa mucho con la gente que está dentro del espectro autista porque tienen información y dicen esta información es útil voy a compartirla con el resto de la gente y la gente no quiere escuchar eso o no quiere porque parece como que la persona no tuviese empatía o no tuviese habilidades sociales y tienen problemas sociales y claro y terminan básicamente con pocos amigos o sintiéndose poca cosa porque bueno el mundo no los entiende y bueno eso fíjate eso que tú comentas a mí yo he notado que el hobby hablando de Warhammer 40.000 para concretar un hobby en particular el hobby reúne mucho y le da tanta voz a esas personas porque si una persona se aboca a Warhammer 40K y suponiendo que tuviese el espectro autista algo de Asperger algo de eso o ya lo tiene diagnosticado pero esa persona aprovecha al máximo eso y llega al punto que se vuelve un como se diría un erudito de Warhammer 40K y en la comunidad se les abre la puerta porque dicen este lo sabe todo o sea y empezamos a conocerlos y empezamos a darnos cuenta no es una persona que tiene esto pero si si se empieza a dar esa empatía y al mismo tiempo ellos empiezan también a darse cuenta y ocurre un intercambio y eso es muy bonito del hobby porque porque nos ayuda precisamente a aliviar esa dimensión social que a nosotros nos jode nos ayuda muchísimo y nosotros mismos nos entendemos nosotros mismos tenemos nuestra propia ¿cómo sería eso? es como un sentimiento de fraternidad porque la gente que le gusta Warhammer 40K se conoce y listo y ya nos conocemos y de repente si habrá roces entre uno y otro y tal pero pero es algo que va más allá de eso si termina eso pues esa es la idea yo yo creo que yo desde que soy muy pequeña siempre he tenido afinidad por los hobbies por el friquismo y eso me ayudó como no tienes pero una barbaridad mira yo a través del gaming a través de de la fantasía de la fantasía épica y de todas esas historias me pude me pude ver como que bueno a mí no me interesan las fiestas a mí no me interesa estar con mis compañeritas así y tal pero me interesa esto y no me sentí como que estaba dejada de lado no yo sentía yo los dejo de lado a ellos plebeyos no saben lo que es el imperio y y te da un sentimiento de empoderación porque tú tú dices como que bueno ellos son eso ellos ellos están allá así ellos son el vulgo y nosotros somos los escogidos ojo esto no es verdad pero para nosotros es como eso somos los los escogidos de de Warhammer 40k y nada si vives en un pueblo como el mío somos dos o tres gatos entonces es como que un selecto club una selecta secta y entre nosotros nos damos ese apoyo pues sabes que Warhammer 40k le levantó a mucha gente de la depresión y se meten en Warhammer 40k y el tema es que hay tanto para asimilar que pueden básicamente encontrar un lugar digamos encontrar un grupo de pertenencia de Warhammer 40k y encontrar un ejército y hacerse de esa facción entonces como que comparten con los o sea se relacionan con los demás de una forma combativa en el sentido de que mi ejército es mejor que el tuyo y ayudó a mucha gente con la depresión que dice estaba en un momento muy mal muy feo y de repente me levantó el ánimo porque claro se concentran en este mundo y empiezan a aprender y se entusiasman con las cosas y creo que una de las razones principales por las cuales esto pasa y más con Warhammer 40k es justamente porque es un mundo grimdark de guerra es un mundo tan horrible tan terrible que es es prácticamente lo que pasa dentro de las cabezas de cualquier persona con problemas sean psiquiátricos sean problemas sociales capaz es una persona que está totalmente bien pero le hacen bullying en el colegio en la escuela o tienen problemas laborales y el jefe es un tirano y Warhammer 40.000 es un mundo horrible y terrible sin embargo nos cuenta historias de héroes que sobreviven en ese mundo totalmente hostil e irónicamente es un casi todas las historias de Warhammer 40.000 son historias de superación son historias de supervivencia dentro de un mundo hostil y no hay nadie que esté diciendo uy no a mí me duele esto a mí me molesta el otro no hay víctimas no son víctimas en Warhammer 40.000 todos son personas que luchan para sobrevivir en Warhammer 40.000 sin ponerse en la actitud de víctima y creo que ayuda mucho a las personas eso las empodera bastante porque estamos acostumbrados a que o sos una persona que estás inventándote algo y nadie te nadie te ayuda ni te dice vos podés o no te dan no te no me sale ahora la palabra en castellano pero digamos no no te dicen algo positivo ni te alientan alientan la palabra no te alientan a superar los problemas no lo ven como un problema entonces casi que te escupen en la cara como diciendo dale sos un vago o no no querés hacer esto por cualquier otra razón y de repente vemos Warhammer 40.000 y en Warhammer 40.000 todas las personas están luchando en contra de situaciones horribles y terribles y tienen que salir adelante y gritan for the emperor y avanzan o cada facción tiene su forma de su forma de for the emperor y avanzan y es algo que te levanta te levanta de situaciones horribles te levanta de situaciones terribles yo voy a hacer un paralelismo que no le va a gustar a la gente a mucha gente yo soy religioso pero soy religioso filosófico no creo en lo sobrenatural pero creo en la en el poder filosófico del cristianismo digamos de las historias de las ideas creo en determinadas jerarquías de ideas y si vos ves hay mucha gente que tiene alcoholismo mucha gente que tiene el problema psiquiátrico mucha gente que tiene un montón de temas y el cristianismo lo ha sacado adelante pero depende que es cristianismo porque si nos ponemos a hablar si tenés que ir a misa y rezar diez padres no es eso es cuando vos ves la historia de Jesús Jesús es el más grande perdedor de toda la historia es el más grande perdedor de toda la historia y la historia de la pasión de Cristo en verdad es una historia que no importa si pasó o no no es relevante si pasó o no lo relevante es la historia es la historia de la injusticia en su máxima expresión porque Jesús representa no solamente representa lo bueno representa lo más bueno que podés ser eso es lo que representa más allá de si lo es o no es lo que representa es la persona más buena más inocente más justa que puede ser y a Jesús lo traicionan sus amigos lo traicionan sus discípulos y no solamente lo traicionan sino que lo acusan injustamente de algo y injustamente lo sentencian y lo ponen al lado de otro que es criminal y dicen a quien salvamos a este que es claramente un criminal o a Jesús y la gente quiere salvar al criminal y encima de eso lo crucifican que está lo tortura está diseñado para ser una de las muertes más horribles que existan y lo crucifican a Jesús y lo matan básicamente es como una historia arquetípica de lo peor que le puede pasar a la persona más buena y más inocente así es y a pesar de todo eso la frase digamos las cosas que nos quedan es Jesús carga su propia cruz la cruz que lo va a matar la carga durante todo el camino sin chistar sin quejarse sin ponerse en víctima no dice oh no pobre de mí ustedes humanos son recontra injustos no Jesús carga su cruz y hay gente que se ríe digamos de ponerle otra mejilla de todo ese tipo de temas pero en verdad cuando vos ves la historia arquetípica sin contar a los curas a la iglesia actual y toda la pelota hablando de la historia arquetípica depende como la interpretes es recontra badass o sea es un tipo que le pasa las cosas más horribles y a pesar de eso carga su puta cruz mientras que hoy en día la mayoría de la gente no es capaz de aguantar un comentario no me trataste de él y yo me auto percibo como mujer así que estoy ofendido y te tengo que cancelar porque esto es totalmente ridículo la gente no carga su cruz y vos y yo tenemos nuestra cruz diferente por los temas psiquiátricos pero tenemos nuestro tipo de cruz y tenemos que aprender a cargarla y la gente que tiene asperger o bautismo tiene que aprender a cargar su cruz y la gente que no tiene ninguno de esos problemas pero está deprimida o está mal en la vida también tiene que aprender a cargar su propia cruz y creo que eso es uno de los temas más relevantes de lo que es la pasión de Cristo y que la gente no no termina de apreciar lo suficiente el tema de cargar y incluso incluso y disculpa que te interrumpa yo soy alguien que no estaría de acuerdo con con la postura de de la otra mejilla pero buscaría resolver ¿me entiendes? ah no te pongo la otra mejilla busco resolver el conflicto no 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 quedarme llorando no quedarme eso no quedarme llorando no quedarme no quedarme ¿ves? porque esa es la cosa que mucha gente odia el cambio odia el cambio mucha gente o mejor dicho odian la incomodidad la incomodidad los vuelve locos o sea llegan y como tú dices por un comentario aquello es como alborotar un avispero en su vida y las cosas se hacen así como yo digo porque sí y realmente piensan que hay una justicia ellos piensan que hay una justicia no porque la justicia social por poner un ejemplo y la verdad la verdad es que al universo le sabe madres no le importa ahí es el tema porque puede molestarte las cosas igual o sea realmente te puede hacer mucho daño que una persona te diga algo y está normal porque pasa que alguien te dice algo yo como creador de contenido tengo cientos de miles de comentarios algunos son terribles y te afectan pero el tema es que haces al respecto con eso porque ponerse en víctima no cambia nada ponerse en víctima por los problemas que tenemos nosotros no cambia nada y por eso la historia de Cristo es arquetípica en ese sentido de que a pesar de que lo pasa lo peor de lo peor carga su cruz y hay muchas otras historias de la Biblia que funcionan así y Warhammer 40.000 es historias de eso constantemente los Space Marine están dispuestos a morir por el ideal que tienen cada capítulo tiene su ideal y están dispuestos a morir por eso a pesar de que hay un mundo en guerra a pesar de que es injusto cumplen su tarea cumplen su cometido y eso es admirable la gente no lo ve de forma directa pero lo percibe de forma indirecta y admiran esa valentía ese coraje esa determinación porque cuando vos decís Fordian pero sí es un fanatismo estúpido o sea objetivamente hablando es un fanatismo estúpido pero al mismo tiempo es admirable que la persona pueda gritar Fordi Emperor y avanzar hacia un enemigo que es 10 veces más grande que él sabiendo que probablemente muera esa valentía y esa determinación son cosas que admiramos y muchos de los capítulos que elegimos están relacionados a ese tipo de cosas en mi caso los templarios negros son extremadamente estoicos son extremadamente fanáticos hay gente que le gusta el caos y no se dan cuenta de que no es porque son malos sino porque el caos representa la libertad mientras que el emperador representa la opresión más totalitaria digamos entonces le dicen no el caos es la libertad estoy en contra estoy en contra de un sistema que me oprime de un sistema opresor y si lo ves desde ese punto de vista les gusta el caos les gusta ser personas más libres no quieren responder a nadie esa es la razón por la cual se acercan o entran en contacto con algunos de los ejércitos y les levanta el ánimo porque es como que Warhammer 40.000 es un mundo donde no te regala nadie nada tenés que conseguir todo y no tenés que quejarte no hay príncipes no hay princesas no hay esa casta no ahí sencillamente hay hay guerra hay que sobrevivir y tienes los recursos que tienes y ya está arréglatela ve qué carajo haces o si no pereces y ya está no no es como que no porque esta es la historia de un un príncipe y una princesa o que cualquier otra de esas mamadas no nada que ver y a mí me gusta porque precisamente eh aparte de todo eso que has comentado también se se concretan eh las relaciones interpersonales entre personas semejantes es decir entre varias personas se genera esa empatía entre ellos porque dicen ah pero es que a mí me gustan los puños imperiales yo también y eres mi hermano eres mi hermano o sea es algo que que es sumamente curioso porque es un universo de fantasía Grindr y todo lo que sea pero fíjate son son cosas que que son muy muy interesantes son son fenómenos sociales o parasociales porque muchas de estas personas no nos conocemos jamás nos hemos visto pero nos la vivimos todo el día hablando aquí en Discord o en los canales y así sucesivamente y compartimos nuestra vida y nos alivia nos alivia mucho ese pesar a los que somos neurodivergentes nos alivia ese pesar de nuestra neurodivergencia quizás yo hoy estoy bien a pesar de lo que te conté temprano de una situación familiar pero yo hoy me siento estable ok no crisis estoy estable estable pero mañana incluso peleando peleando cuando pelean las personas porque tienen ejércitos contrarios también te terminas relacionando amistosamente mucho 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 y fíjate que cuando salió el juego Space Marine 2 justamente me levantó la moral porque es como ver concretarse algo tan tan chévere tan tan bonito artísticamente bueno sabes que yo soy alguien que flipa mucho con la parte audiovisual y cuando yo veo ese juego el gameplay este de verdad que me levantó mucho la moral muchísimo muchísimo yo laboralmente estaba bastante bastante cansada y tal pero me quedaba en la noche viendo los gameplays y decía no aquí aquí me quedo porque aquí soy feliz curiosamente es un bastión de es un bastión de masculinidad Warhammer 40.000 eso es algo que yo creo que la gente no lo ve mucha gente por ahí va a estar en desacuerdo conmigo pero actualmente está muy desdibujada la masculinidad porque está vista como algo malo en general no es la masculinidad tóxica los hombres son malos y todo el mundo está feminizado pero no tiene que ver exactamente con el sexo digamos ser masculino femenino sino que tiene que ver con la personalidad hay mujeres que pueden ser todas las mujeres tienen su parte femenina su parte masculina digamos y las mujeres que se acercan a Warhammer 40.000 de hecho están usando su parte más masculina para Warhammer 40.000 y la parte que les gusta de Warhammer 40.000 es o bien se acercan porque es un bastión de masculinidad en general o bien se acercan porque les gusta ver masculinidad en los individuos porque a veces es como cuando un hombre juega con un personaje y se hace un personaje hombre guerrero o se hace una elfa mujer que en verdad no lo representa simplemente le gusta verla porque le parece linda pero tiene energía masculina mucha energía masculina y la mayoría de las cosas hoy por hoy no tienen energía masculina y creo que es un lugar digamos en el cual las personas se pueden expresar de esa manera y no hay muchos lugares donde se pueden expresar de esa manera que es la forma combativa digamos de lo que suele ser la persona masculina que es mediante el conflicto mediante la guerra mediante la destrucción y matarse entre ellos jugar a matarse porque es eso bajamos el 40.000 es jugar a matarnos jugamos a la guerra y los hombres somos así básicamente nos peleamos y después podemos estar tomando una cerveza nos hicimos amigos porque nos empezamos peleando es muy diferente digamos a la aproximación de agresividad femenina la aproximación de agresividad femenina y básicamente toda la cultura woke es toda la es básicamente destrucción de reputación entonces es aquel enjambre tiránido aquel enjambre tiránido de chismes y todo es por la espalda claro no agredís una persona directamente sino que la agredís de forma indirecta básicamente destruís la reputación pasiva y por lo tanto no vale la pena lo que la persona diga entonces decís ah vos sos un fascista por lo tanto no importa nada de lo que digas porque sos un fascista y es básicamente ese ataque a reputación y es una actitud femenina no es algo que pasa en Warhammer 40.000 como base Warhammer 40.000 es todo fuerza masculina y justamente uno de los grandes problemas ahora que está pasando es que con toda la cultura woke tratando de meterse en Warhammer 40.000 yo no quiero que se destruya ese bastión de energía masculina que tiene que haber bastión de energía masculina y bastiones de energía femenina ambos pero digo Warhammer 40.000 está hecho para la energía masculina y la mayoría de los que tienen energía masculina alta son hombres no está diseñado para las personas que les gusta las comedias románticas no y fíjate esto y fíjate esto que aparte de la fuerza de la fuerza de la ira también está la lógica la fría lógica masculina aquellos estrategas militares o Horus señor de la guerra o sea son cosas son cosas que desde tiempos inmemoriales por ejemplo con la epopeya de Gilgamesh la ilíada la odisea son roles masculinos o sea es así y las mujeres yo no digo que las mujeres tengan que tener el mismo rol que los hombres o que los hombres que las mujeres y tal pero si te fijas bien ¿por qué funciona Warhammer 40k? por eso que tú estás mencionando y por estas otras cosas por estos factores que son cuestiones de la idiosincrasia que tienen años de años de siglos de bueno imagínate desde los clásicos más clásicos de la historia de la humanidad y justamente ahora todo eso está cambiando va a cambiar se vienen las Space Marine mujeres eso va a ser una realidad no, no voy a dejar que pase va a ser una realidad Yul eso se viene y nuestro pequeño nuestra casa del árbol de Warhammer 40k va a tener que bueno va a tener que aguantar eso nosotros tendremos que tener nuestros pequeños bastiones ideológicos de lo que era un Warhammer 40k clásico o más clásico que siempre ha estado en evolución claro que sí pero no con a mí me da risa el video que tú colocaste el más reciente porque había una persona que decía que Warhammer siempre se había renovado que lo de las custodes esto estaba justificado que este el lore de que el lore siempre se ha renovado pero lo que da rabia lo que da uy que da una cosita es que nosotros sabemos lo que va a ocurrir no son cambios justificados en el lore no es un una mejor explicación no es que viene lo que llamas tú el fin de Warhammer se viene no nos lo pongan que no que vamos voy a hacer lo posible desde mi capacidad y si todos hicieran algo seguramente algo podríamos cambiar no sé si podemos no sé si es una batalla que podemos ganar pero es una batalla que voy a pelear igual y llegado al caso tengo Relic en mi propio mundo Grimder que lo voy a tratar de empujar más adelante y la gente va a decir ah bueno está bien por lo menos tenemos el mundo de Jules donde sabemos que hay machos alfas destructivos y problemas psiquiátricos también porque tengo de todo en ese mundo de todo y justamente no va a haber esa persecución de que por decirte un ejemplo yo no quiero custodes mujeres yo no entonces no se me va a perseguir por eso ni se me va ni se me va a perseguir porque a mí no me gustan los aildari no todo lo contrario voy a conseguir semejantes que piensen como nosotros y nos unimos contra los que si piensan al contrario y nos caemos a piña pero después somos amigos porque se vale porque así es la cosa no se trata de imponerle al otro no no se trata de imponerle porque imponer por imponer se trata de precisamente de que de que se disfrute de esas cosas de lo que representan claro este sí la verdad es que bueno o sea está todo relacionado no se a todos los temas psiquiátricos de que veníamos veníamos hablando son todas cosas que uno se siente más a gusto en la comunidad de Warhammer se siente identificado con Warhammer 40.000 porque básicamente pelean contra enemigos todo el tiempo y contra problemas personales y justamente no queremos que nos saquen este bastión de este lugar donde podemos podemos ver digamos tantas cosas que con las que nos sentimos identificados y por eso es importante digamos por eso es importante para la conversación también por eso lo saco en la conversación de temas psiquiátricos porque tiene que ver Warhammer 40.000 con los problemas psiquiátricos pero cuando uno no pertenece a los grupos en general y porque tienen problemas psiquiátricos y de repente encuentran un grupo en el cual puede pertenecer uno dice ah o sea esto está bueno me gusta me gusta tener este lugar me gusta tener esta gente y me gusta este universo en el cual todos luchan como yo estoy luchando porque las historias nos inspiran de una forma u otra nos inspiran a seguir peleando por más que sean de fantasía así es es que es como una familia uno uno se genera una familia en tu canal y en otros canales se genera su familia porque incluso a veces hasta hay personas que se han ido de mi país viven solos en otro país solos no tienen a nadie de su familia cerca nada y su llegan y en lo que tienen el rato libre me siento mal me siento bueno entran al discord entran a tu discord entran a a otro discord de warhammer lo que sea o ven un directo tuyo y se sienten también porque se sienten que que alguien que otro ser humano está interactuando con ellos y está hablando con ellos y que estamos compartiendo como familia es algo de la modernidad es algo de la modernidad de hecho ese fenómeno este pero ha salvado a mucha gente son mis hermanos es que mira tú tú mismo lo sabes hay muchísima gente que viendo tus videos participando en tus directos como puedan pues porque de repente a veces estamos ocupados y tal pero como puedan se sienten oye hay otro ser humano y yo soy un ser humano también o sea porque tú cuando estás afuera solo tú solo estás trabajando y tú te sientes despersonalizado incluso te sientes tan cosificado porque tienes que producir 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 de eso se trata esta sociedad la autoexplotación del ser y cuando tú llegas y te metes en un directo con Jules bromeando hablando de todo un poco de tu día de estos problemas tú te sientes un humano otra vez a pesar de que es un universo green dark es un universo green dark pero tú mira te sientes un humano otra vez hay mucha gente que vive eso no digo que todos pero muchísima gente que vive eso o tienen sus propios canales de youtube están solos solos en otro país hay gente inclusive podés estar solo rodeado de gente te sentís solo porque no pertenecés pero por más que estés con tu familia pero tu familia no te entiende o tu grupo de amistades no te entiende y yo esa es la razón desafortunadamente no crezco lo suficiente digamos no soy un gran creador de contenido no sé si no es que no soy un gran creador de contenido sino que a términos de éxito comercial hablamos sino que no logro no logro alcanzar más gente capaz tendría que hacer más clickbait capaz tendría que hacer más peleas capaz tendría que hacer cosas que no hago digamos o capaz simplemente mi contenido no es lo suficientemente entretenido para el público general y es un público más de nicho desafortunadamente digamos no no crezco más como necesitaría para poder mantener el canal pero lo que sí hago que creo que no hace mucha gente es que yo les cuento la verdad les digo todo desde que me operé de hemorroides hasta que tengo problemas psiquiátricos hasta que soy bisexual y creo incluso hablar por ejemplo de detesto a las custodes mujeres y detesto a la cultura woke todo ese tipo de cosas creo que no sé si decir que es una responsabilidad de los creadores de contenido pero cualquier persona que tenga influencia de algún modo si se queda callado y básicamente muestra solamente las mejores fotos en instagram y muestra solamente lo mejor que tiene para mostrar y nunca cuenta sus problemas lo único que hace es hacer que el resto de la gente no se sienta muy a gusto porque parece se siente mal porque dicen miércoles a esta persona le va todo bien y yo soy un desastre y es normal porque la gente no viene no es que viene a youtube a ver lo mal que le va a alguien más sino que venís a youtube a ver algo entretenido pero yo a todo eso le meto siempre un porcentaje de verdad entonces por eso hablo de que me operé hablo de me operé de hemorroide nadie te dice abiertamente me operé de hemorroide no es algo de lo que estás orgulloso tampoco alguien que es tan masculino como yo y que se la pasa gritando por el emperador dice si a mi me gusta que me metan una poronga en el culo nunca me la metieron pero no estoy en contra pero vale vale entendés o sea vos me ves a mi y soy como Kratos y la gente me dice es como Kratos que esto que el otro y que bueno yo lo digo abiertamente digo a mi me gusta chupar una pija me gusta lo he hecho he hecho Jules se ha metido una pija en la boca sabes que es lo más gracioso que no importa cuántas veces lo diga y cuán explícito lo diga la gente no me cree ese tipo de cosas pero la razón por la cual lo digo es mucha gente te dice se me cayó un ídolo o se me molesta o no me gusta lo que sea está perfecto pero también hay otra gente que capaz es como yo que es así masculino como yo que es aguerrido y que tal y tiene los mismos gustos y se siente mal toda su perra vida entendés porque ven que las personas en verdad tienen que actuar todo el tiempo de esa manera tan masculina y no pueden ser gays o bisexuales o nada y de repente dicen pero este tipo está mostrando que se puede ser así o este tipo está mostrando que también tiene debilidades o problemas o trastornos psiquiátricos entonces les cuento los trastornos psiquiátricos no con la intención de decir soy una víctima ayúdenme pobrecito de mí sino vean que esto es difícil para mí me cuesta hacer tal cosa tal otra cosa y es como que ves ves algo más real que simplemente la figura del personaje totalmente exitoso que destruye y aniquila y creo que está bueno y por eso también este podcast y hablar de los problemas psiquiátricos propone digamos como tema saca al frente este tema digamos el tema de los problemas psiquiátricos y mucha gente puede decir ah hay más gente como yo no soy no estoy tan fuera de lugar o lo que puedo hacer es manejable o puedo hablar de estos temas pero bueno así es no se habla porque porque fíjate en el varón en la mujer en la mujer cis siempre se se toma no bueno ah es neurodivergente ah es histérica ah es ansiosa es normal dale mamita como que hay más comprensión digamos pero con respecto a los masculinos a los varones no se le permite esa licencia y sobre todo en latinoamérica sobre todo en latinoamérica en latinoamérica el varón no se le permite la licencia de la neurodivergencia o de los problemas trastornos psicológicos o trastornos psiquiátricos no y de hecho genera pánico o sea que por ejemplo alguien sepa que tú eres una persona que en su pasado tuvo esquizofrenia por ponerte un ejemplo ay él es un loquito ay y viene el comentario y siempre está como que la la cuestióncita allí la espinita allí y claro no voy a generalizar de que todo el mundo piense así pero si he notado ese patrón entonces cuando uno visibiliza esto mediante un podcast un video lo que sea y de que hay una comunidad hay un hobby que te puede ayudar con ese problema con esa vicisitud que es tan mira es tan común los problemas psiquiátricos lo que pasa es que es una cosa invisible cada quien como tú dices lleva su cruz cada quien lleva su cruz porque aparte de todo la producción que tenemos que tener la productividad nos impide estar pensando en los problemas psiquiátricos y de paso nos impide muchas veces dar con la solución de raíz porque tenemos que tirar para adelante económicamente y una cadena pues si es así es como decís Dios la verdad que yo creo digamos me gusta por un lado me gusta hacer dos cosas para cerrar digamos englobar el podcast que es uno mostrar que existen estas cosas que hay gente como nosotros y que podemos hablarlas y que vos estás hablándolas abiertamente en un podcast digamos estás contando que tenés tus problemas y que no necesariamente que los tenés que ocultar sino que se pueden hablar que hay gente que es así y que no se suelen decir estas cosas pero que existen y es muy relevante porque sobre todo la gente que se siente que nadie le da aliento que nadie le da una palabra de apoyo o que digamos necesita conocer a alguien o saber que no están completamente locos esto les sirve esa es una de las cosas digamos que quiero mostrar no solo en el podcast sino en general en mi canal y la otra cosa que quiero mostrar es que no tienen que caer en la parte de víctimas tampoco porque es como un arma de doble filo uno dice bueno ok puedo mostrar mis problemas es como puedo llorar en público sos un hombre y podés llorar en público por ejemplo que para mí no se puede de hecho no creo que se deba tampoco sos un hombre no llores en público o sea me dicen que soy un machista por decir eso y puede que lo sea todavía todavía no se han perdido esos valores pero para mí es una broma para mí para mí no podés llorar en público podés estar triste en público y podés caer en lágrimas pero no podés llorar desconsolado porque eso es perder el control y hay una gran diferencia entre decir tengo un problema psiquiátrico tengo una cruz y otra cosa es decir los demás tienen que cargar mi cruz o los demás me tienen que tolerar los problemas que yo tengo es una diferencia porque vos y yo tenemos problemas psiquiátricos y los estamos hablando pero de ninguna manera estamos diciendo los demás tienen que entender y tenernos consideración por los problemas que puede haberse tolerado la consideración pero digamos son nuestros problemas es nuestra cruz no la tiene que cargar otro eso es uno de los grandes inconvenientes que veo en la sociedad porque muchas veces si se hablan de estos temas la persona sale y habla de sus problemas pero pretende que el mundo cargue con sus problemas y eso no es así o sea podemos acompañar fíjate esto claro es que fíjate esto yo he visto personas que explotan así como tú dices explotan en público ok se hace el circo la cosa pero esa persona luego ni busca ayuda profesional ni tampoco busca solventar y nada y vuelve otra vez a explotar públicamente y vuelve y vuelve y se vuelve repetitivo porque realmente no no es la sociedad eso sería un paso adicional pero todo empieza por nosotros mismos si nosotros mismos dentro de nuestras posibilidades vemos esto y nos autoconocemos entonces de alguna manera los demás van a ver oye si es serio esto y tal pero si nosotros vamos cayendo en los brazos de todo el mundo llega el momento que molesta incluso piensan que es mentira lo que tú tienes y que es un show para como han dicho malamente llamar la atención entonces pero claro eso no se logra de un día para otro autoconocerse y descubrirse es algo que requiere ese es el trabajo más difícil de hecho es el trabajo de toda la vida y de toda mi vida el de toda mi vida ha sido eso descubrirme y conocerme y autoestabilizarme que es lo más complejo a mí me acusan me acusan porque o sea yo expliqué que soy que tengo problemas psiquiátricos y por eso más siguiente lo hice en mi marca personal en vez de ocultarlo lo mostré pero me acusaron algunas personas de que lo hago porque en verdad quiero llamar la atención o quiero que la gente me tenga lástima porque básicamente tengo problemas psiquiátricos y que lo nombro o que hago este tipo de podcast o hablo cuando hablo lo digo porque en verdad quiero llamar la atención y que la gente me tenga lástima que está muy lejos de la verdad o sea la razón por la cual lo hago es para mostrarle a la gente que a pesar de que tengo estos temas sigo adelante y ejemplifico con mi vida digamos y con mis problemas también porque puede ser ejemplificado por la positiva o por la negativa capaz hablo algo mal y la gente dice no voy a hacer lo mismo que hizo Jules pero les muestro la verdad trato de mostrarles la verdad digamos de cómo funcionan las cosas para una persona que tiene los problemas que tengo yo y esa es la diferencia una cosa es usarlo como marca y otra cosa es utilizarlo como una excusa para que los demás te traten bien así que bueno vamos a ir cerrando acá Bios muchas gracias por haber estado ya nos pasamos del horario que nos tenemos que pasar gente muchísimas gracias por haber estado ahí por haber escuchado espero que esta conversación les haya servido Bios aguantamos un segundo que termino de cerrar las cosas y hablamos damos un segundo gracias gente por estar ahí y voy a cerrar digamos el podcast ya con esto espero que les haya servido espero que lo hayan encontrado interesante si quieren comentar en los comentarios dejen algo dicho de que les pasa que es lo que sienten y que si lo parjamos los ayudó si no los ayudó si la gente los entiende si no los entiende y bueno sería bastante interesante conocer cuál es un poco la historia de ustedes y de paso digamos me sirve para futuros podcasts así que de momento paso a retirarme hard, dark and gold y nos veremos la próxima